¿No se puede cambiar el color de los detalles de la armadura? Un respeto a la super tierra, hermano. ¿No te gustan los colores de la super democracia? Ahora estamos esperando super democráticamente. ¡Ah, espera! ¡Podemos tener todos cada uno uno! ¡Ah! ¿Cómo cambia? Es otro jeepatrioto, sí. ¡Ah! Además, ¿puedo mantener mi... mi láser? ¿Mi robot láser? ¡Nah! ¡Puedo mantener mi perro! ¡Nah! Está fucking broken el... el make-up man. Está un poquito broken, ¿no? Está muy broken. Nah, pero ahora estamos en Helldivers y con esto de cuatro... Sí. ¡Buah! Tiene munición limitada. Yo creo que es como para pedir a mitad de... A ver, ¿no te arrovisiles? A ver si se recarga. ¿Se recarga? ¡Oh! Cuando te ponen a melee... ¡Oh! ¡Qué mierda! Cuando te ponen a melee... no puedes disparar a tus pies. O sea, no puedes apuntar más abajo. Pero lo podés pisar caminando. ¡What! Acabo de turbopapiar a un... a un bicho gigante. Están un poquito broken. Están bastante fuertes. ¡Oh! ¡Me explotó el traje! Espera, no te puedo revivir porque estoy dentro del mecha. Me pegaron un golpe en la espalda y me explotó el traje. ¡Genial! ¿What? Oh, genial. Subí un mecha. No sé de quién es. Saludos. Como que me spawneé un mecha en la cara random. Y no había nadie. Están todos muertos. ¿Eh? ¿Por qué a veces explotó? Ah, ¿tiene botón de autodestrucción cuando pulsas los dos a la vez o qué? No sé. Porque como que me explota random a veces. ¿El mecha? ¿El mecha? Si estás con el traje robot y te tiran, tipo el gigante, te tiran un vomitado, te explotas. ¿Es one shot? Sí, es one shot. Lo que sí es que, no sé cómo... No veo nada. La vida del exotraje, man. Tiene dos vidas, prendido y apagado. Entendible. Au. Me mató el compañero, muy bien. No pasa nada, tengo el coso este que 50% de las veces no muero y no morí. Está muy roto, la verdad. Dios, se los papio a los dos. Ganamos, ganamos. Ganamos por mucho. Sí, sí, se gana, se gana. Oh, no, oh, no, oh, no. Uh, muestras. Uh, me one shot. Ah, falto yo. Estaba agarrando muestras, sorry. Corre, corre, corre. Le hago las muestras. No, te bel, corre. Corre, corre, corre. ¡Ide win, Ide win! Cinco. ¡Tres! ¡Ya estoy ahí! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Uy, yo! ¿Me bogeé? ¿Hola? ¿Te bogeás? ¿Hola? ¿Te bogeaste? ¿Me desapareciste? ¿Me desapareciste? ¿Me desapareciste? ¿Me desapareciste? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pasando? ¿Te pillaba una misión? ¿Lol? ¿Eh? ¿No sé por qué me metí en una partida de otro tipo? ¿Me acabo de teletransportar? ¿Me acabo de entrar a la cápsula? Bueno, ok. ¡Pos nomás! ¿Qué estamos? ¿Estamos en... Sí, ya estamos. ¿Con bichos? Sí, sí, estamos en lo mismo, sí. ¡Qué hueá! Acaba de pasar. ¡Pos nomás! 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 Hay dos... No, 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 no. ¡Oh, shit! Pídense los mechas y papeen nomás. Debe haber una forma de recargar las balas, yo creo. Más adelante, tal vez. O capaz si lo... Eh, sí, a lo mejor... No, yo espero que no lo hagan. Siento que estaría muy roto. Estaría rotísimo. Este pase, le da un agujero, métale un misilazo y otra cosa. Un bicho le escupió a ese y explotó una Hellbomb. Sí, se activó. Bueno, bueno, me acabo... Vale, ya entiendo porque los mechas son un poco cuestionables. Me acabo de quedar atascado en el terreno. Hay como 20 stalkers acá, donde piñean. Estoy debajo del mapa, what? No puede ser. ¡No! ¿Dónde estoy? ¡No, estoy debajo del mapa! Estoy saliendo de a poco. ¡Me estoy naciendo! Está complicado, pero vamos bien. ¡Qué we... ¡Sí! Te recomiendo que cambies los controles de las estratagemas a las flechas direccionales para que te puedas mover. ¡Oh, no! Eso, eso es de falta de skill. Porque si de verdad tienes skill, te saben las estratagemas de memoria para no perder el tiempo. Pulsas el alt, pegas el salto y revives. ¿Se puede hacer eso? Puedes usar estratagemas mientras pegas el salto. ¿Cómo se llama? Con el stream deck... ¡Ah, pero eso es de cagón! Eso es de cagón. Pone ese macro, eso es de cagón. No, no, pegárselo de brazo, tipo. Te pegás el salto de brazo. O sea, es fácil. Simplemente tiras el salto y luego pulsas arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba y revives a alguien así. O sea, haces... Y lo revives. Pero en vez de quedarte quieto así... Y ya está. Lo único que tienes que hacer es aberte el comando de memoria y practicarlo 87.000 veces. Igualmente, o sea, con el tema de las flechas tienes completamente razón. Tendría que cambiarme las configs, pero... Siento que es demasiado tryhard, que parte de lo divertido del juego es... Para mí no deberías poder moverte y tirar estratagemas al mismo tiempo. Sí, no deberías. Se siente mal. Como que la gracia es que no pudieras. O sea, si quieres se puede. Sí, se puede poder. Ah, pero sí da adrenalina. Bueno, adrenalina. Como que el juego sí... O sea, es la magia. Tiene su magia, el de estar en mitad de una pelea y tener que exponerte para pulsar el este. Tiene que tener un downside. Sí, es su magia. Es la magia. Da adrenalina el este. El que depende de ti en el último momento de revivir a todos y tienes que lanzarte y revivirlos. Tanta libertad, mi fija. Ah, no puedo. No me dejan. No me dejan. No me dejan. No me dejan. Ah, ah. Mirra, ¿alguna vez viste el Big Chegusan of Milanganesa? ¿No? No, nunca viste. No. Después se lo muestro. Es un sándwich de milanesa muy grande, pero lo hicieron en un lugar de habla inglesa y le pusieron Big Chegusan of Milanganesa. Milanganes. Se gana, se gana. Uh, no se gana una pija. Solo tienes que matar a cinco. Solo tienes que matar a cinco. No hay chance. Listo. Lo ganamos. Ya podemos morir. ¿Morir? No, no, no. ¿Se van todos? ¿Se van todos? ¿La referencia le fordaste? No, me maté yo solo. Es un imbécil, hermano. ¿Qué da tiempo? ¿Qué le metas en la nave? Ah, victoria. Ah, compré un mecha, cayó y lo destruyeron. Genial. No me puede ni montar. ¿Eh? ¿Super Uranio? Oh, nice. ¿Cuántos son las seis? ¿Cuántos son las seis? ¿Son seis? ¿Los tengo todos? ¿Será todo el spot? No te vayas a morir, eh. No te... Vale. No te vayas a morir, no te vayas a morir. Ah, necesito un sitio de altura y esperar o algo. Dios. Extracción disponible. Nos superbamos. No te puedo creer que lo maté con el rebote de la bala, hermano. Le pegué. Ay, Dios. Loti. Lo colabó un botón. Oh, no. Lo que acaba de spawnear. Ay, Dios. Para atrás, para atrás, para atrás. Oh. Vos solo procurá a Mirra morir dentro de la zona donde te podemos encontrar, hermano. Le caigo arriba, le caigo arriba. Venga, va, venga. Venga, va. Sí, tenés. No, 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 no. Le caigo arriba, le caigo arriba, le caigo arriba. Está subiendo, ¿eh? Sí, lo pa' pie. Tengo dos. Recuérdame. Cuéntenle a mis super hijos de mis super hazañas. Es para decirle vos, soldado, arriba. No, 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 no. Cuando sos una vaca. Recuerden que con la F meten un machetazo. No sirve de nada, pero está gracioso. Igual no tenés balas, mierda. Ah, no, sí tenés. No, sí, estamos con las marcas. Ah, vale. Entonces la hitbox de la pata de ese bicho cuando está muriendo te puede... ¡Pum! Y te mata. Genial. Como la vida real. Sí, como la vida real. ¿No querían juegos realistas? Igual ya hicimos la misión. Quedan siete. O sea, quedamos siete y faltan 80 bichos. Ánimo. Un canto de victoria. Brecha de bicho salarial. Prestaciones laborales. Sea lo que sea eso. Voy a hacer una pregunta muy de persona que toda su vida trabajó en negro, pero... ¿Qué es una prestación laboral? O sea, ¿qué me prestan? No entiendo. No sé. O sea, ¿qué me prestan? No entiendo. ¿Te vale algo? Yo también trabajo en negro. Yo también. No, pero ¿qué me prestan? O sea, ¿qué es una prestación laboral? ¿Qué me están prestando? ¿Cómo un préstamo de dinero? ¿Puede ser? No, es que es una prestación laboral. Si no, sería préstamo de dinero. ¿No será que te adelantan un poco de tu saldo? No, fue muy evidente. Nadie sabe, man. Nadie sabe. No, no sabe. Alguien del trabajo. Digo, alguien del trabajo. Alguien del chat. Nos morimos todos. O sea, la pregunta va en serio. Sí, de verdad no sé. No sé qué es. Como prestación laboral, sí. Pero ¿qué es? ¡Súbate, súbate, súbate! O sea, pero... Pero depende del concepto de... Depende del país. Porque hay algunos que lo ven prestación laboral como literal. Realmente el hecho del trabajo. Y hay otros que son como los mínimos correspondientes de la persona que contrata. Ah. Pero sí, básicamente... Creo que te prestan plata. Voy a buscar. ¿Qué es una prestación laboral? Es como un adelanto de plata. Es una obligación legal entre un empleador y un trabajador que es definida por la ley laboral. Ah, mirá. Esta obligación se refiere a los derechos y condiciones laborales que están disponibles para el trabajador. De acuerdo con la legisla. Legislación mexicana. Pero no estamos en México. Estamos en internet. Hola, compañeros de LOL. Que te rompan el mecha de un golpe es un pedazo de mierda. Mínimo te tendría que aguantar dos. Tendría que tener barro de vida. Sí. Igual, hermano, es una ex armadura de metal completo. Qué hueá, ¿cómo murió juniors? Me acaban de aplazar. ¿Me quiso los reyos? No, me metieron. Ah, pero ¿quién me reyó a mí? ¿Quién hace reír al payaso? ¿Quién hace reír a Pagliacci? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién le da prestaciones laborales al laburante? En Argentina, nadie. Estaba viendo el reportaje del... ¿Viste el reportaje del man este que echaron de este periódico? De este diario. Ah, sí. Ah, el de Crónica. Se puso a hablar del tema y fue públicamente a preguntarle a la gente si estaban en limpio, en sucio, en qué. Y como que todo el mundo estaba en sucio. ¿Sí? Obviamente. Escuchalo. No, Mario me, me volaste en pedazos. A mí también me volaste en pedazos. ¡Me sacó la mochila! ¿Y te reviví? ¿De nada? ¡Chú! Pero bueno, me mató Mario. Pensé que me mató Mario y me robó la mochila y se llevó la muestra. Y fue como, pero Mario, si son para todos, Mario, si fácil que me maté. Lo chorreaban. Lo chorreaban. Lo chorreaban. Lo chorreaban. El tipo estaba full battle royale. Todos me odiaban. Todos están contra ti, Misra. Debes matarlos a todos. Son tan altos que no... ¿A quién maté? A Misra. Cuando le preguntás a un argentino si quiere trabajo, nunca te va a preguntar si es en blanco o en negro. Es como, uh, trabajo. Del único tipo que hay. Es como la super tierra. Si vos decís que querés trabajo en blanco, tos traidor. ¿Tan feo está el tema en Argentina? No existe el trabajo en blanco. Esto sí es simple. Es trabajo en negro y dado dinero mezclado con trabajo blanco. Un mito inventado por dos hippies. Sí, básicamente sí. Qué wea. O sea, sí hay, pero ponele que es uno de cada cinco. Tome más meca. Tome más meca. Es la meca de la irreverencia. ¡Invoquenme! Bueno, no tengo pierna derecha, no tengo brazo derecho. Yo tengo que saber todo. Espera, te disparo para tirar tu suburbiento. Al fin me mataron. Quiero mandar todos los ataques y no esperaré ni un solo segundo. El ataque orbital, el ataque antirateria. Yo llegando al Capitolio. ¡Sí! ¿Estoy teniendo las referencias, hermano? Que no, no, no. Es una... Ojalá no la haya entendido nadie. No la haya entendido nadie. ¡Uh! ¡Ah! ¡Pero Mario Mero, vos amigos! ¿Por qué te metes ahí? No te metes en la Tesla, le pega todo. Van desatodes a todo. ¿Por qué te pusiste en el medio de mi escopetazo? ¡Quemarrota! En caso de una investigación por parte de cualquier equipo federal, les aseguro que cualquier persona en esta llamada no está implicada conmigo ni con mis declaraciones. Bueno, hora de lanzar a un muerto. ¡No! ¡Mi misil se fue largo! ¿Qué? ¿Lo viste? Sí. Mi misil simplemente dijo, no. ¿No sabías que el misil contaba como bala normal? ¡Qué mierda! No es una bala normal. Bueno, el juego no pina lo hizo. O sea, tenés como un lock que vos lo loqueás y sí o sí le pega el misil, pero el mío dijo que no. Se fue. Dijo, me voy. Me llevo la pelota. Juego racista. Sí, juego racista. Man, yo he jugado juegos de guerra, pero este juego se siente más como una guerra que los juegos de guerra. ¡Sí! ¡Llegó la hueva! ¡Llegó la hueva! ¡No! 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 No me voy a ir sin mi meca, no me voy sin mi meca, no me voy sin mi meca, no me voy a ir sin mi meca, es mío, lo traje de mi casa. No me voy a ir sin mi meca, mi mamá limpió muchas casas para comprármelo. Dígale a mi super esposa que fui yo el que dejó la tapa del baño arriba, la super esposa. La super tapa del super baño. La super, a la super, a mi super esposa, mi super tapa. Igual suena muy épico tener una super esposa, suena como que, como que sería muy feliz, super feliz. De que llegas del trabajo super cansado y que te den un super beso. La super jabru. ¡No conduzca! ¡Ni me voy a olvidar! Que aún así aplica, ¿qué hay mechas? No, porque la gente que bebe y se estrella es solo porque no está muy acostumbrada a beber y conducir. Porque si lo hacen muy seguido, ahí van a aprender a poder a conducir bebidos. Exacto. Hay gente que le llama adicción, pero yo creo que la palabra sí es incorrecta, se llama dedicación. O sea, la gente, tipo, eres consciente de que si tú estás fumando, llevas toda tu vida fumando, cuerpo está adaptado a fumar, fumas toda tu vida y de repente olvida, o sea, dejas de fumar. Todos esos años de experiencia en fumar los vas a perder, los vas a tirar la basura. O sea, no es una adicción al tabaco, es dedicación. Has dejado, vas a tirar la basura todos esos años de aprendizaje de fumar. Sí, mi recurso adicto a la paz. Oh, sí, volvimos, volvimos a la realidad. Ah, pero eres chiquito, eres chiquito, eres chiquito, eres chiquito. Chiquito, pero cuando explote uno van a explotar los tres a la vez. No, 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 es chiquito, es chiquito. Eh, atrás, atrás, atrás. Quédale un misilazo para que aprenda. Ay, ese es más grato que nos muestra. Me hace gracia porque luego explota uno y en cadena dominó, mueren los tres, es estupidísimo. O no mueren ninguno y en cadena vivimos por siempre. Exacto, y tú mueres y no te revivimos porque estamos dentro de los mechas. Cactus, tu super idea de que existe en este super universo un super Jeffrey Epstein con una super isla es muy interesante, pero no es momento. ¿Cómo que no? Es super interesante en una super isla, imagínate. No es momento, Cactus. Yo lo dije eso, yo lo dije eso. ¡Súbase, súbase, tres segundos! Ah, no me avisaron que llegó. Bueno, te tiro un mensaje gigante en la parte de arriba de la pantalla. Uh, ¿se tiró el super coitón? Para mí que ya a esta altura los tipos tienen tipo como sexo neuralink y ya está. Sí, yo creo que sí. Oye, si pulsan un botón no tiene y ya se acabó. Y dopamina, y dopamina, y dopamina. ¡Dopamina, dopamina! ¿Tendrías un botón de dopamina? Sí, sí, 100%. Yo creo que de forma no irónica solucionaría el 90% de los problemas de la humanidad. Pero la vida se arruinaría porque es tan fácil apretar el botón. O sea, obviamente el botón es muy fácil de apretar y tenerlo listo, pero... O sea, no tener dopamina y ya, sino básicamente sus límites legales. ¿Me explico? Ah, no el exceso. O sea, como que después el botón te dice ya mucho. Sí. Pero algo del estilo, sí. Yo 100% lo compro. Si neuralink, de forma no irónica, puede hacer algo así. Yo lo insta compro, hermano. Y si pudiera, tipo, regular tus niveles de dopamina a tal punto que siempre sos feliz, tipo, como que... Y si te haces una operación y de repente obtienes voluntad... O sea, sería 100% ser feliz. Cero, cero odio frente a ti mismo. Rígame. Sería tranquilidad mental constante. Sería también momentos focus de laboral al 100%. O sea, no tendrías sentimiento de distracción. Sería como genial. Sería como estar un paso más de crear el humano perfecto. No sé, a mí me parece la leche. Yo saliendo a comer con Misra, hablo con Misra, mirándolo fijamente a los ojos mientras estamos comiendo. Y te digo, Misra, acabamos de apretar el botón de cumeo. No. No. O sea, pero es un botón en el que mágicamente lo pulsas y estás saciado. No físicamente, pero sí en la cabeza. Por eso, ya nada tiene sentido. Pero tú eres consciente de que en ese momento se acabaron las decisiones estúpidas. O sea, el 100% de tus decisiones son completamente en mente fría. Es la leche. Es absoluta y completamente genial. Pero vas a quedar astrotonto. ¿Por qué? El botón de cumeo. Estamos re mal. Pero bueno, vamos más de la mitad, así que realmente no va a estar mal. Demasiado cumeo. Fuego ancestral. Fuego ancestral. A mí mismo. Trataste de destruir la democracia. Ahora yo te voy a romper el culo. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades. Estarías graduado de las mejores universidades. La gente del Congo si hubiera tenido mis oportunidades. Nah. Qué weón. Vamos a hacer stream. ¿Por qué hiciste eso? Por super nomás. Por super nomás. Igual suena re bien. Una super nomás. Si. ¡Lo logramos! Tranquilo, yo super caigo. Uy, super caos en los super muertos de todo. Necesito apoyo, Orbita. Ajá, quiere super apoyo en la super cola. Ay, puto. ¿Qué le hizo apoyo, otro apoyo? Alguien le di apoyo. ¿Y él me dio apoyo? ¿Dónde le da apoyo? Solo queda MIRRA. No, MIRRA. Uy, uy, su bula. Tengo un pierno, hermano. Su super cola. Me corta. ¡No! No, 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 no. Le hicieron el super amor.